De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos y el colegio Y el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantial las mieles del primer amor Y el alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Y en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Y algunos sin decir adiós Y el frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llevo a la veje Que estés conmigo Como le pido a Dios Por una y otra vez Que estés Conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!